¡Suscríbete al canal! Y necesito o quiero intentar cubrir la mayoría de ellos con demos, con vídeos de primeras impresiones, sobre todo para darles visibilidad, ¿vale? Para que los conozcáis sin más. No es que dejé, ya me aburrí de la Isaac, ya me aburrí de la... No, ¿vale? Estuvo el Steam Next Fest, que de hecho lo mencioné en todos los vídeos. Dije, estamos en el Steam Next Fest y voy a estar trayendo demos. Estuve una semana subiendo varias demos, dos o tres al día, y se acabó el Steam Next Fest, desgraciadamente. Había como 600 indies, no los puedo cubrir todos, es imposible. Y todavía quedan muchos por subir, ¿vale? Porque todavía hay juegos que tienen demos. Me llegan case de juegos que están saliendo y saldrán ahora en marzo. Vamos, que me queda mucho trabajo por delante con todos los juegos, ¿vale? Que se vienen. Pero bueno, iRule, parche 0.1.9. Incluye un desafío nuevo. File Select. Ah, ahora podemos tener archivos. Ey, cómo se lo marca este tío, ey, cómo se lo marca. Incluye un montón de mejoras, optimizaciones, nuevas runas, nuevos objetos también, sinergias. Gracias, RDO95, por ese follow. Grande tío. Y un nuevo desafío, no sé si lo he dicho. El número 6, si no me equivoco, que lo quiero jugar. Y bueno, un montón de cambios también. Erfeos, buffos, etcétera, etcétera, ¿vale? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pam, 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 pam! ¿What? ¿Se me acaban de colocar de 4 en 4? ¿Qué estoy haciendo? Momento, ¿qué es esto? Uf, los de piedra no, tío. Vale, si lo pongo aquí, me cubre. Ok. Cube de carne, tengo Bob's Brain para los... ¿Debería poner Bob's Brain atrás? ¡Pum, pum, 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 pum! Brothers Bobby. Vamos a poner esto así. No sé si estoy haciendo bien, ¿vale? De 4 en 4, qué pasada. Vale, eso está cubierto, ¿no? Pero, ¿cómo pongo a los Bebovis, tío? Dadme, dadme, dadme corazones. No pudo colocar... ¡Ah, que se colocan en L! ¿Qué es esta locura, tío? Y no puedo quitar... Hostias, esto es un lío, ¿eh? Esto es un lío tremendo. Voy a colocarlo así porque no veo otra forma. Me lo va a comer, ¿eh? Tarda 40 años en matarlo. ¡Pip, pip, 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 pip! Lo que tardo en matar a un enemigo. Buah, vaya obligada tengo arriba, ¿eh? Nah, se me escapa ese. Este desafío es un rollo tremendo. ¿Qué está pasando? Vale, voy a dejar por detrás un poco de daño. Luego quiero probar el Hard Mode, que no lo hemos probado todavía, ¿eh? Pam, 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 pam. Si se pudiera rotar la forma... Es como un poco Tetris, ¿no? Vale, por favor. Dadme. Necesito. Es que el Broder Bobby hace daño negativo. Nada, se lo va a comer. Es un poquito de daño negativo, ¿no? Uf, ¿cómo voy haciendo esto? Se lo come. No sé cómo va a ser esto, tío. Y luego vendrán los estos y luego los de piedra. ¡Buah! A ver, lo que me queda claro un poco es que esto tiene que estar aquí. Diré que sí o sí. Vale, esto tiene que ir por aquí, ¿vale? Y los Broder Bobby que faltan... Eh, perdón, los Little Shot aquí. Pam, 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 pam. Tan, 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 tan. Se va a comer ese. ¿Qué? ¿No le da tiempo a crecer? No. Es que ya lo puedo defender ahí. Voy a llenarlo de Bob's Brain, tío. A tope, eh. Es que no me queda otra, ¿no? Si pudiera poner más de estos... Es que si tuviera la pala... Quito alguno para poder encajarlos bien. No puedo. No puedo. No, me lo destruyen. ¡No! Bueno, no importa. Vale, este camino me gusta, ¿eh? Esta forma de defensa me está molando, ¿eh? No puedo poner defensa en ninguna parte, tío. Creo que este es el camino, ¿eh? Hostia, pero cómo voy a matar a estos... Bueno, crece, 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 crece. Ah, me los va empujando, claro. Mierda, tío. ¿Cómo mato eso, tío? Me los va a matar, ¿eh? Nah, imposible. No puedo cubrir a los estos de piedra, tío. Nah, no puedo cubrir a los de piedra. ¿Cómo les mato, eh? ¿Cómo mato yo a los de piedra? Es que no tengo daño suficiente. O sea, no hay daño suficiente para matar a esos. Es como mola el Gainover, ¿eh? ¿Puedo poner los Little Chat más adelante? Espérate. Vale, igual puedo poner esos más adelante para poder poner dos filas... ...de Brothers Bobby. ... ... ... ... Vale, tengo defensa todo Bien No sé si lo he hecho bien ahí No, no lo he hecho bien aquí No lo he hecho bien porque ahora no No puedo defender aquí Nada tío, no tengo ni puta idea de cómo se hace esto Eso tiene que ver Una configuración buena Porque es que los brothers bobbies sean en L Es una putada gigante, tío Quiero probar el hard mode Incrementa la dificultad, corazones limitados Más enemigos y más recompensas Vamos a probar el hard mode a ver qué tal Pero ese desafío es una fumada, no lo entiendo Casi me lo hago Pero si no fuese por los putos esos de piedra Corazones limitados Quiero matar aunque sea el primer boss Me gusta jugar así acelerado Tiene más reto Pum, pa, pum Pum, pa, pum Pum, pa, pum Pum, pa, pum ¿Qué he hecho? Venga ya, tío. Venga ya. Sí que vienen más enemigos, ¿no? Vienen muchos más. Hostia, esto no va a ser fácil realmente, ¿eh? Porque en el primer nivel no venían las cacas, que yo recuerdo. Ni las moscas. Bueno, que me lo destruyen, tío. ¡Rapidín! Como revienta, ¿no? Hay manos también y dorados. ¿Qué cojones? Pero bueno. Que estamos en la primera fase todavía. ¡Calmaos! Compate a ese. No se va a coger más corazones. ¡Olé! ¿Una caquita dorada? ¡Olé! ¡Olé! Voy a quitar esto, que me da toco. ¡Fuera! ¡Qué difícil! Es la primera fase apenas. ¿Qué está pasando? ¡Calma! Mongo Baby. El parasitoide me mola, tío. Pero vamos a poner el interrogante, ¿no? ¡Pum! ¡Gosh Baby! Me gusta Ghost Baby. Me gusta Ghost Baby. Tira el que... Las lágrimas que penetran. No, 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 no. Full economía. ¡Pam, pam, pam! Bien, economía hecha. Let's go. ¡Hostias! ¡Tú, no, aquí! Ahora, ahí está. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Está muy guapo, Goshbaby, ¿eh? Muy guapo. Así que vienen los bloqueadores estos. Mira, estos les baitas así. Con un little chat. Fácil. No te complicas nada. Estos no hacen nada. Solo bloquear las lágrimas. Pero cuando se les cae la careta huyen. Son bastante graciosetes. Mírala, mírala. Me encantan. ¡Tintarán! Madre mía, que me he formado la defensa, ¿no? ¿De rápido? ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, uf. Los voladores no, por Dios. ¡Hostia, cuántas caretas, tío! ¿Esto qué es? Something wrong. Venga, ya. Un Abel. Vale, creo que tengo buena defensa, ¿no? ¡Brrr! ¡Brrr! Me imagino que el boss también será muy complicado, ¿no? El que hará el morado. ¡Ah! Se divide en dos. Como en el Isaac, ¿no? ¡Bim, papá! ¡Mátalo! ¡Uy! ¿Se le puede matar? Sí. ¡Ay, eh! Voy muy bien, ¿eh? El Ghost Baby es la leche, tío. Para los primeros niveles. ¡Uy! ¿Qué es esto? Ah, Link Loki. ¡Ay, Mystery Egg! Bueno, el Mystery Egg no es malo. De hecho, puede ser así, así, así y así. El Mystery Egg está guapo. Hay que quitar esto. ¡Jope! 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 Joder, que rápido muerden, ¿no? Bien. La defensa más o menos hecha. ¡T missile! ¡G toleramos! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Coño! ¡Sinинки! ¡Ja, politmes! Los huevos los pondré aquí yo creo Bien Bum baby Vale ahora tengo que poner huevos aquí Que los huevos crean enemigos O sea crean unidades aliadas Pero con forma de enemigos creo Es una cosa un poco rara ¿Veis? Está guapo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vale Dios como me la han liado en medio segundo Ahí me la siguen liando Vale se le ha caído la careta Madre que locura Que locura ¿Esta cuál es? Eh Necesito algún tipo de poder también para que me ayude Como los utilizo de carnaza En la guerra todo vale Gente En la guerra todo vale En la guerra todo vale Es que a los explosivos tienes que Tienes que reventarlos pronto Les pones algo delante Y que revienten Vale a ver el boss tú A ver cómo es el boss Pum pum Vale tengo un full health Bum pum 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 Bum pum 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 Y que es baby Nice Da-da-da-da Da-da-da No parece muy complicado ¿No? Parece igual Pero cuántos me ha destruido Me ha destruido Cinco Por favor Que se muera la mosca esta Mierda Me ha gastado un de esto Me ha gastado uno tío La madre que la parió Ah lo acabo de poner y me lo destruyo igual No es igual El boss parece que es igual eh No veo que tenga ningún tipo de alteración Quizá va un pelín más rápido Pero poco más Le gano ya eh Le gano Nah el boss es bastante sencillo Es lo mismo de siempre Eh una caca La caca La caca esa es nueva Creo que nunca me la habían dado ¿No? Salvation Es muy buena Salvation tío Te puede salvar el culo Shit of peace En vez de The peace of shit Shit of peace Hay enemigos nuevos Son los mismos de siempre ¿No? Vale Quiero volver a intentar el desafío ese Shape shifter Tío es que tiene que haber algún tipo de configuración Que sea ideal Para poder hacer esto Pero es que siento que el truco está En los boss brain Bops Bops brain L No es L así O así ¿Cómo era la L? ¿Cómo era la L? ¿Cómo era la L? Y la puta es que si no lo colocas bien O sea Si no entran todos No lo puedes colocar ¿Eh? ¿Ves? Por ejemplo Ya ahí no puedo No puedo reponer Me parece una putada Tío Entonces Solo puedo defender así Esta configuración ya la probé Y no funcionaba Tío Porque aquí se queda sin defender Y aquí también Pero bueno Entra al menos Entran todos los 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 boss brain Joder Los brothers Bobby al menos Al menos entran todos Tío Uno más Al menos entran todos Pero No es suficiente Vale Puedo poner aquí una línea De Bob's brain Vaya desafío La madre que me parió Puedo poner una línea aquí De Bob's brains Así Y si se come en este Puedo poner otro Bob's brain aquí Vale Se lo han comido No puedo poner esto Por ningún lado Ya Puma los dos Crescent Ahí está No puedo poner más Ay no me dejo ponerlo No me dio tiempo Pero es que va a venir El de piedra Y me los va a empujar a todos Mira ahí está el de piedra Se me va a empezar a morir ¿Ves? Eso me parece injustísimo Ya esto ya no me lo paso Ya no puedo matar a este tío ¿No? De ninguna forma Es una fumada Es imposible Es imposible No tengo ni idea Cómo se hace esto Tiene que haber alguna configuración Óptima para hacerlo Bueno chicos Yo lo dejo por aquí ¿Vale? No hay mucho más que hacer O sea Pasarte el hard mode Por diversión El último desafío Que no sé Habrá algún tipo de configuración Específica para poder hacerlo Y lo último que queda Pues me imagino que es Intentar desbloquear todo ¿Sabes? Hacer todos los desafíos Conseguir todos los bebés Y las cosillas que faltan Los objetos que también faltan Un montón Por ir descubriendo Pero para esto Hay que jugar mucho 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 Seguiré trayendo Las actualizaciones A medida que las vayan trayendo O sea Si incluyen algo El desafío Un modo de juego Lo que sea Un boss nuevo y tal Lo traeremos también Pero poco más ¿Vale? Intentaré traerlo Pues en la medida de lo posible Pero no os extrañéis Si no lo veis De aquí a una semana ¿Vale? Iré trayéndolo poco a poco Y lo mismo con Isaac Espero que el contenido actual De juegos de primeras impresiones Demos y tal Os vaya gustando Intentaré traer también Alguna serie Porque las únicas series Que tengo abiertas A día de hoy son Con Iruel Isaac Elden Ring La estoy subiendo Pero porque la grabo directamente De stream De Twitch Y Slay the Spy Ya casi no la estoy subiendo Tampoco Eso que me animé a volver a traerlo Y poco más No sé Estoy tan enganchado A traer demos Y primeras impresiones De juegos que están llegando Que me olvido de lo demás Déjate un like si es posible Y nos vemos Chao Chao